Una urgencia es algo que es inesperado y que requiere atención inmediata, es como la definición de urgencia y si a eso le agregamos que es peligroso, eso se convierte en una emergencia. En oncología existen varias emergencias que un médico no especializado en oncología debe conocer. Las primeras son las mecánicas, las segundas son de naturaleza metabólica y las terceras son asociadas al tratamiento, o hiatrogénicas. Las mecánicas, muy frecuentemente, algunas de ellas son quirúrgicas y esas va a hablar el Dr. Saki Taizun en su momento, pero dentro de las mecánicas están, pues, compresión epidural, síndrome de venacado superior, son emergencias importantes, o tamponamiento cardíaco, que si no se tratan rápidamente, pues van a causar el fallecimiento o dejar una secuela neurológica grave, ¿cierto? Las metabólicas, pues la más importante, tal vez la más frecuente es la hipercalcemia asociada a la malignidad, también hay síndrome de secreción inapropiada de hormona antiurética, acidosis láctica, hipoglicemia, insuficiencia adrenal. Y las asociadas al tratamiento, pues, están en la neutropenia febril, que es la, lejos, la emergencia oncológica más común, y el síndrome de lisis tumoral, pero también hay reacciones infusionales, que pueden ser graves. El síndrome hemolítico-urémico, la colitis neutropérica y la colitis hemorrágica, la cistitis hemorrágica. De todas estas, pues vamos a concentrarnos en unas pocas, porque el tiempo no nos permite hablar de cada una de ellas, pero el síndrome benacaba superior, la compresión epidural, son dos temas que son importantes, y que es probable que el médico en general vea, o el médico general vea el ejercicio de su práctica diaria, si ejerce medicina. La hipercancelomia asociada a malignidad también es bastante común, en quienes vean, estén en algún servicio donde haya pacientes con cáncer, las otras son bastante raras. Y, pues, obviamente, las asociadas al tratamiento, las dos más importantes, son la neutropenia febril, que es esencial que todo médico conozca elementos sobre neutropenia febril. Esa clase va a ser dada por el Dr. Carlos Betancourt. Y síndrome de lisis tumoral, que es, aunque no es muy común, es importante saber de su existencia, sobre todo para prevenirlas. Estas son las que vamos a discutir. En el día de hoy vamos a hablar de la hipercancelomia asociada a malignidad, la compresión medular, el síndrome de lisis tumoral y el síndrome de benacaba superior. Como ustedes se alcanzarán a imaginar, pues, la conferencia no puede ser muy detallada para tantos temas. Hipercancelomia asociada a malignidad, pues, como generalidades, es bastante, pues, común, asociada a cáncer de pulmón, mama, próstata, mieloma y cáncer de cabeza y cuello. Esas son las cinco principales causas de hipercancelomia asociada a malignidad. Desde el punto de vista clínico, tiene síntomas neurológicos, como confusión, tiene síntomas gastrointestinales, como náuseas, hiporexia y vómito, estreñimiento, tiene síntomas electrolíticos, pues, como polidipsia, poliuria, y tiene síntomas musculoescléticos, como astenia, fatiga, debilidad muscular, y puede tener elementos, en las fases más severas, puede causar arritmias cardíacas y coma. Como ustedes muy bien saben, la característica es la hipercalcemia, y, pues, por supuesto, el diagnóstico de hipercalcemia se hace bien sea con un calcio ionizado en sangre o con un calcio sérico corregido por el nivel de albúmina, con la fórmula que todos conocemos que está, pues, aquí en la diapositiva. Bueno, desde el punto de vista de la hipercalcemia asociada a la malignidad, el 80% de esta es causada por una secreción paraneoplásica, es decir, las células tumorales secretan esta sustancia que se llama el péptido relacionado a la paratormona, que es una sustancia que va al hueso y causa la reabsorción del hueso, causando que se libere calcio, ¿cierto? Esto es muy común en cánceres de escamos celulares y otros, como se ve ahí. A ese fenómeno de esta liberación de esta sustancia paraneoplásica se le denomina hipercalcemia humoral asociada a malignidad. Es, como lo decía, la causa más frecuente. Y como ustedes se alcanzan a imaginar, es un síndrome paraneoplásico, es decir, no necesariamente requiere que haya metástasis en los huesos para que ocurra la hipercalcemia. Y eso es un aspecto que es importante que ustedes conozcan, porque además es altamente preguntable en los exámenes. La hipercalcemia osteolítica es una hipercalcemia que se deriva de la liberación de calcio por acción de las células tumorales metastásicas en el hueso. Es el 20%, obviamente todos los pacientes que tienen este tipo de hipercalcemia pues tienen metástasis óseas. Es muy común en mama, en cáncer de mama, mieloma múltiple y en linfomas. Existen ciertos tumores que sobreproducen, que producen grandes cantidades de vitamina D. Son tumores raros, no perdón, esos no son tumores raros, los tumores son comunes, pero que produzcan mucha vitamina D no es tan común y eso explica aproximadamente el 1% de las hipercalcemia. El caso clásico son los linfomas. Y el hiperparatiroidismo ectópico ocurre por los tumores que producen paratormonas, o sea, los carcinomas paratiroideos que también son una causa rarísima de hipercalcemia, pero pues puede ocurrir. Y aquí ustedes pueden apreciar como desde, si uno va desde lo más leve hasta lo más severo, pues hay desde síntomas casi que inespecíficos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, constipación, alteración en el estado mental, ¿cierto? Pasando por calcificaciones metastásicas, o sea, lo que es calcificación en los órganos que se pueden ver en algunas imágenes radiológicas. Y cuando ya es más grave, el paciente está realmente enfermo, ¿cierto? Náuseas, vómito, deshidratación, puede haber un estado confusional, disfunción renal, la conciencia se puede perder hasta el estupor. Y pues ya en las fases más graves de la hipercalcemia, o las potencialmente fatales, pues usualmente ese paciente entra en coma y puede hacer arritmias cardíacas. Como ustedes muy bien saben, los electrolitos causan alteraciones en el electrocardiograma, y pues tal vez la característica por excelencia de la hipercalcemia es el acortamiento de los complejos, o sea, se vuelven más estrechos, entonces es un cuté estrecho, por ejemplo, es una de las características, y la formación de ondas J, que son estas pequeñas muesquitas que ocurren antes de la onda T, después del QRS. Cuando hay hipercalcemia, en paciente con cáncer, pues se hace una medición del calcio ionizado, o se estima pues con la formulita, y pues entre nosotros medimos los niveles de paratormona, en otras latitudes se miden también el péptido relacionado a la paratormona, pero digamos que eso no lo tenemos fácilmente disponible entre nosotros. Y si uno tiene hipercalcemia y baja paratormona, niveles de paratormona, pues el paciente con el escenario correcto, que es un paciente con cáncer, pues establece el diagnóstico de hipercalcemia asociada a malignidad. Estos pacientes, no importa pues cuál es su origen, tanto si es osteolítica como si es paraneoplásica, casi siempre tienen un pronóstico bastante grave, con una supervivencia mediana de unos 35 días, y con una elevadísima mortalidad a mediar plazo. Entonces, como estos síntomas van causando como un cierto adormecimiento, y estupor, y coma, a veces en que si uno piensa que el paciente no es rescatable, pues para su enfermedad puede ser, por lo menos pensable, el no darle tratamiento y dejar que sea esta la causa del fallecimiento, y no otra que sea la causa más, síntomas al paciente. Entonces, digamos que si uno piensa que el paciente no es rescatable, este es el momento de preguntarle al paciente y la familia, si desea recibir tratamiento. Sin embargo, todos mis pacientes desean tratamiento, o sea que, pues yo hago la pregunta, pero usualmente la respuesta es, es claro que hay que tratarlo al doctor, ¿cierto?, y es un claro admirado, pues así como quien dice, ¿cómo se le ocurre? Los pilares del tratamiento son líquidos venosos, intravenosos, en algunas partes del mundo es fácil utilizar la calcitonina, yo personalmente no he tenido mucha experiencia con ella, pero, pues está descrito en la literatura, los bisfosfonatos, eso sí lo utilizamos con mucha frecuencia y son extraordinariamente eficaces. En las hipercalcemias relacionadas con la vitamina D, hiperproducción de vitamina D, pues en tumores hematológicos, los esteroides cumplen una muy buena función, en todas las otras hipercalcemias no sirven para nada, o sea que realmente no le den esteroides a las hipercalcemias por cáncer de pulmón o cáncer de mama, también altamente preguntable en exámenes y por favor, pues no lo hagan porque no sirven. Y finalmente, pues si estos anteriores no funcionan, el uso del inhibidor del rigando, el RANK, Denozumab, que ustedes conocen muy bien, por la osteoporosis, también se puede utilizar en este grupo de pacientes. Como ustedes recuerdan muy bien, pues los bisfosfonatos van desde los de muy baja potencia, como el etidronato, hasta los de altísima potencia, como son el ivaldronato y el soledronato. Mientras más potencia tienen, pues más eficaces son al momento de manejar la hipercalcemia asociada a malignidad. Ustedes saben que en su mecanismo de acción realmente pues esto es más de farmacología, yo creo que no debemos enredarnos mucho con este tema. Hay varios estudios de hipercalcemia asociada a malignidad y tal vez pues el más importante, el que más nos ha informado, es este que comparó hipercalcemia asociada a malignidad y le autorizaron ácido soledrónico, pamidronato. El ácido soledrónico lo dieron en dos dosis y finalmente la dosis más segura fue 4 miligramos y el ácido soledrónico fue mejor que el pamidronato. Entonces, pues esencialmente a menos que haya alguna contraindicación, uno puede utilizar ácido soledrónico dosis de 4 miligramos intravenoso en infusión de 15 minutos o media hora. Y es importante que no repetirlo dentro de la semana siguiente, o sea, de pronto se puede repetir a la semana si todavía es necesario. Entonces aquí está más o menos la forma como se enfoca el manejo, se mide el calcio, el albúmina, el fósforo y la creatinina. Recuerden que hay una relación entre el calcio y el fósforo, entonces no se olviden de mirar el fósforo. Se establece la severidad, si hay síntomas, o está en más de 12 miligramos por decilitro, se debe tratar la enfermedad de base y empezar con hidratación, porque prácticamente todos los pacientes con hipercalcemia están deshidratados casi que por definición. Se debe corregir el fosfato, se considera, de nuevo, considerar la calcitonina si es severa la hipercalcemia, porque la calcitonina tiene una acción inmediata y se da subcutánea, se da subcutánea y se repite cada 6 a 12 horas. Deja de funcionar a los dos días, o sea que lo que no se logre en esos dos días, la taquifilaxia hace que ya no vaya a funcionar. Y pues obviamente comenzar con el ácido soledrónico como lo habíamos mencionado. Y pues recordemos que los esteroides pueden ser importantes en ese subgrupito de pacientes con hipercalcemia asociados al linfoma y a mieloma. Como lectura recomendada, pues tengo esta referencia que me informo para esta clase. La compresión epidural metastásica. Las enfermedades que causan la compresión epidural constituyen una categoría especial porque ellas se originan en la columna espinal y estrechan el canal espinal. Esta es una situación que puede, lógicamente, causar problemas neurológicos absolutamente severos. Les llamo la atención que, pues, una revisión relativamente temprana, pues, o hace poco, cercana, fue hecha en el 2017 en el England Journal por Rupert. Y, pues, les recomiendo eso como referencia. La compresión epidural puede ocurrir por muchas causas. Trauma, tumor, absceso epidural, hematomas epidurales, pero, lógicamente, lo que nos interesa en oncología son las compresiones epidurales causadas por trauma. En esta referencia, ustedes van a ver todos estos, llamémoslo así, un glosario, pues, en conjunto de situaciones clínicas que van desde la mielopatía transversa completa, síndrome de hemisección medular, como el síndrome Brown-Seagward, y canal central, etcétera. Pues, yo pienso que, para efectos de nosotros, no es tan importante conocer todos estos aspectos. Muy posiblemente, si fuéramos neurocirujanos, tendríamos interés, ¿cierto? Esencialmente, pues, hay que tener como varios conceptos. Pues, existen metástasis en las vértebras, son muy comunes, pero solamente causan problemas desde el punto de vista neurológico cuando hay compresión epidural, ¿cierto? Cuando se llegan al espacio epidural. Y uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista clínico es exótica la compresión epidural que no es antecedida por dolor. O sea, los pacientes tienen dolor antes de empezar a desarrollar sus síntomas neurológicos y si uno hace examen con percusión muy frecuentemente logra detectar algunos de los sitios en donde está habiendo compresión medular. El síndrome puede evolucionar en cuestión de unas cuantas horas desde, pues, desde hiperreflexia y Wawinski hasta terminar con cambios en esfinterianos. hasta momentos en donde aparecen, pues, se aumenta el dolor. Aquí están, pues, como la forma, los mecanismos. Aquí protruye el tumor en la espina. Por los forámenes, para vertebrales, los vertebrales se pueden ingresar sin que necesariamente haya lesión ósea y puede afectar también la espina. O sea, que no necesariamente todas las compresiones epidurales están asociadas a lesión ósea. Pueden venir por los forámenes donde salen las raíces de la médula. Ocurren el 5 o 10 por ciento de los cánceres metastásicos y es importante que en algunas partes dicen que hasta el 10 por ciento de los cánceres metastásicos presentan como, por vez primera, con cuadro de compresión epidural y puede causar consecuencias devastadoras, pues, puede causar cuadriplegia. ¿Sí? Los mecanismos, pues, todos ellos tienen en común que se comprime el saco epidural y puede causar sufrimiento nervioso. Los 5 tumores más comunes son cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de próstata, mieloma y linfoma. Miren ustedes cómo son esos tumores. Los más comunes son los mismos que son más comunes de casi todo lo que hemos visto. Más o menos el 60 por ciento están en ubicación torácica, el 25 por ciento están en ubicación lumbar, 15 por ciento en ubicación cervical, ¿cierto? Y, pues, la clínica arranca casi siempre con dolor y, pues, la combinación de debilidad en los miembros inferiores cambios en los esfínteres y niveles de hipoestesia, que eso sí hay que buscarlos al examen físico, son las características clínicas por definición. Entonces, de nuevo, no me voy a cansar de repetirlo, el dolor en la espalda antecede. Entonces, cuando un paciente tiene dolor en la espalda, interróguelo bien, ¿cierto? Puede haber debilidad en los miembros inferiores, puede haber un nivel sensorial claro, puede haber funcione autonómica con constipación o trastornos en los esfínteres urinarios, ¿sí? Y esto, pues, son signos, pues, bastante ominosos, bastante ominosos para la recuperación neurológica futura. Esencialmente, pues, desde el punto de vista, pues, semiológico y clínico, hay pérdida de todas las modalidades sensoriales hasta el nivel de la lesión, los fuerzos, la fuerza y los reflejos tendinosos pueden disminuir hasta el nivel de la lesión, puede haber vigigua delatada, retención urinaria, un esfínter anal disfuncional dilatado y puede haber constipación y miembros flácidos. Estas son como las características, llamémoslo así, extremas de cuando la compresión epidural ya se ha establecido, ¿sí? Existen varios niveles que clínicamente le ayuda a uno ubicarlo, ustedes conocen muy bien que a nivel de la cetilla o el seno es más o menos T4, ¿cierto? El nivel de las ingles es T12 y a nivel del ombligo es T10. Es importante realizar la percusión espinal al examen clínico cuando se sospecha compresión epidural porque frecuentemente se encuentra. El examen de elección es resonancia magnética contrastada de toda la columna porque hasta 30% de las compresiones epidurales son múltiples. O sea, un paciente que tiene una compresión epidural en un segmento puede tener más de uno hasta un 30% de las veces. Entonces, el orden, el examen que hay que ordenar es una resonancia magnética contrastada de columna cervical, dorsal y lumbar, ¿cierto? Pues porque ustedes saben que la columna, la médula espinal basta L2 y por debajo de L2 se convierte en cauda equina y pues cuando hay compresión de la cauda se dan síntomas que son un poquito menos graves y menos peligrosos desde el punto de vista neurológico pero cuando es severo puede ser para que son indistinguibles de una compresión medular. El diagnóstico diferencial pues son todas estas cosas pero en un paciente con cáncer uno llega al diagnóstico diferencial después de la resonancia. El tratamiento pues las metas del tratamiento es obviamente controlar los síntomas y preservar o mejorar la función neurológica y se le dan medidas locales como analgesia, reposo, tromboprofilaxis, prevención de la constipación y el amigo más grande que tenemos los médicos en pacientes con compresión epidural son los esteroides y la dosis nadie sabe la dosis si es muy bajita no funciona si es muy alta es muy tóxica entonces pero se necesitan dosis altas que causen disminución del edema que ayuda a comprarnos tiempo antes de iniciar el tratamiento definitivo o sea los esteroides nos permiten que si mientras llamamos al neurocirujano o empezamos la radioterapia o establecemos pues el diagnóstico o lo que sea ¿cierto? uno se da dosis la dosis que uno normalmente da es 10 miligramos es dosis única seguida por 4 miligramos cada 6 horas pero de dexametasona fíjense que es una dosis muy alta es una dosis equina pero es es una dosis que es se considera apropiada la pregunta que uno tiene que hacerse con la neoplasia con una una compresión epidural ¿cierto? es establecer pues la la que tan estable está la la espina o sea que tan que riesgo de colapso vertebral existe y por un lado y el otro es la radiosensibilidad del tumor y pues en general los tumores se dividen en radiosensibles o radiorresistentes e intermedios eso pues generalmente es irrelevante cuando se define que se va a hacer irradiación se da pues una dosis de 30 grays que en 10 sesiones que es la dosis que más frecuentemente se usa dioses de 300 grays por día usualmente uno hay radioterapia pues cuando primero no hay inestabilidad de la columna esa es la primera característica y dos ya el diagnóstico está establecido ¿si? y tres el neurocirujano no lo quiere operar porque hay veces en que en que es mejor hacer cirugía pero eso lo establece fundamentalmente neurocirugía es súper importante iniciar tratamiento lo más rápido posible porque si el paciente es ambulatorio y se inicia tratamiento de radioterapia mientras es ambulatorio o sea no está confinado en la silla de ruedas el 92% de las veces continúa ambulatorio pero si ya arranca parapléjico solamente el 14% de las veces vuelve a caminar entonces si tú te demoras pues esencialmente el paciente va a sufrir esa demora como mencionaba pues la interconsulta neurocirugía es esencial porque ellos van a establecer si hay inestabilidad vertebral en general si hay inestabilidad vertebral ya fue previamente irradiado o hay una expectativa de vida razonable o no hay diagnóstico pues se debe hacer cirugía obviamente pues uno tiene que el cirujano tiene que estar convencido que la cirugía va a ser de utilidad para darla la existen varias modalidades de radioterapia que pueden funcionar algunas que son las radioterapias convencionales o la radiosirugía robótica que es que es re que es útil para las re irradiaciones en cuando uno porque re irradiar volver a irradiar en el mismo sitio puede causar una mielitis por irradiación que puede causar los mismos efectos que causa el tumor entonces aquí están como como los dos esquemas o uno opera o uno irradia si uno irradia pues básicamente espera que se mantenga el aspecto neurológico y el control del tumor si uno opera usualmente después de eso se hace radioterapia consolidativa el pronóstico pues depende mucho de cómo qué tan tratable sea la enfermedad pero en general los pacientes con compresión epidural que entran en paraplegia tienen un pronóstico muy grave porque se le vuelve pues eso afecta el desempeño desde el punto de vista clínico y eso hace que sea todo más difícil y los pacientes tienen enfermedad con una carga tumoral y están afectados el síndrome del isis tumoral es la tercera y última emergencia ocológica que vamos a hablar en el día de hoy es para como antecedente pues tenemos que hablar un poquito del catabolismo de las purinas cuando las células tumorales mueren por acción de las sustancias citotóxicas como la quimioterapia especialmente en esas células que están en alto grado de proliferación y que súbitamente fallecen se produce un catabolismo de las purinas y esto pues es uno de los elementos pues que que sucede pero además esas células al fallecer liberan el potasio intracelular que ustedes saben que es más que el extracelular y si son muchas pues entonces pueden causar hipercalemia y arritmias ¿cierto? también pueden liberar ese fosfato que también es más que el interior intracelular que el extracelular y pueden causar una pues unos efectos de hiperfosfatemia y una hipocalcemia compensatoria y pues también cuando hay pues liberación de ácido nucleico a la circulación pues se producen pues las las primidinas se manejan muy bien pero las purinas tienen el problema de que son probablemente solubles y se genera hiperuricemia y la hiperuricemia en pues se maneja en el en el en el riñón con 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 la formación de cristales de uratos cuando sobre todo cuando la orina es muy alcalina y eso puede causar una insuficiencia renal intra post renal en el riñón o sea es una es una uropatía uropatía obstructiva intra renal que puede causar pues daño en el riñón si tú sumas todo eso fosfato alto riñón dañado potasio alto calcio bajo creatinina elevada pues eso es un eso básicamente es cuidado intensivo arritmia muerte fácilmente entonces se denomina pues síndrome de lisis tumoral cuando hay un aumento del ácido úrico y con en presencia o más de 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 pues dos o más cambios de laboratorio entre los tres días antes o siete días después de de quimioterapia citotóxica y estos son pues como los los parámetros que uno sigue cierto ácido úrico potasio fósforo calcio y pues por supuesto a pesar de que no es parte del criterio diagnóstico pues uno mira muy bien la creatinina porque la creatinina es nos indica la función renal síndrome del lisis tumoral en adultos casi siempre se explica por el tratamiento de neoplasias hematológicas y miren ustedes que esencialmente el 1% de los cánceres sólidos causa síndrome del lisis tumoral por su tratamiento esto es porque en la oncología de sólidos o sea mama pulmón colon y ese tipo de cosas la muerte de las células no es tan rápida pero en linfomas en leucemias en mielomas sobre todo linfomas de altísimo grado que van a ser vistos en el módulo de linfomas pueden ocurrir muertes masivas el caso clásico es el linfoma de Burkitt que es un tumor que se duplica diariamente por el índice de proliferación es inmenso y así como se duplica también fallece en las células tumorales en la acción de quimioterapia y se liberan todas estas sustancias y eso causa pues todo este cataclismo metabólico los factores de riesgo para síndrome de lisis tumorales el tipo de tumor mientras más agresivo mientras más índice de proliferación tenga en eso los linfomas linfoblásticos y las leucemias linfoides agudas son particularmente susceptibles a generar síndrome de lisis tumorales particularmente si hay una gran carga tumoral o sea masas de más de 10 centímetros o cuando hay indicadores de gran masa tumoral como se evidencia cuando tiene deshidrogenas alácticas elevadas o gran leucocitosis esos son factores de riesgo para síndrome de lisis tumoral también es un factor de riesgo para el lisis tumoral la deshidratación la oliguria o que uno tenga una falla renal preexistente que también causa problemas y por supuesto pues si uno ya arranca con ácido úrico basal elevado pues hace más fácilmente un síndrome de lisis tumoral entonces miren como realmente uno puede antes de sufrir la síndrome de lisis tumoral es importante sospechar o anticipar que pronto eso puede suceder y ese es tal vez el sentido de esto la estratificación de riesgo pues se basa en pues hay riesgos altos intermedios y bajos y pues yo creo que pues el que quiera leer esto puede seguir la bibliografía de cualquier yo pues personalmente no manejo este concepto en mi día a día si también existen como en todo en oncología grados grados de severidad del síndrome de lisis tumoral en general lo que da el grado es esencialmente la presencia de insuficiencia renal de arritmias y convulsiones ¿cierto? entonces si prácticamente no hay insuficiencia renal ni arritmias ni convulsiones es un grado uno así haya síndrome de lisis tumoral a medida que si empieza a haber disfunción renal pero pues o una convulsión o una arritmia que no genera problemas pues es grado 2 cuando la insuficiencia renal es peor o la arritmia es requiere de dispositivos o las convulsiones son pobremente controladas es grado 3 pues la creatinina seis veces por encima del valor superior de lo normal pues ustedes ya saben eso es una creatinina de 8 pues ya está prácticamente en diálisis corre en peligro la vida si la arritmia corre en peligro si tiene arritmias que sean potencialmente fatales o está en estatus epiléptico es un síndrome de lisis tumoral grado 4 y por supuesto el grado 5 es la muerte entonces repasemos un poquito el catabolismo de las purinas en el organismo las purinas cuando son catabolizadas se convierten en hipoxantina que aquí la pueden apreciar cierto para todos ustedes van a disfrutar viendo esta estructura química cierto y la hipoxantina actúa con se convierte en xantina por acción de la xantina oxidasa y esa misma enzima se encarga de convertir la xantina en ácido úrico si y el ácido úrico se convierte pues es el material que la sustancia que en la que con la que tiene que lidiar el organismo para para deshacerse del exceso de purinas y lo hace pobremente pues como ya vimos en el riñón donde tiene esa odiosa tendencia a generar cristales que podemos hacer para 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 de alguna manera evitar que se forme mucho ácido úrico pues uno puede producir un antagonismo a las xantinas oxidasa con el alopurinol y eso puede detener un poquito el proceso lo que pasa es que el alopurinol no es particularmente potente como ven para hacerlo una vez que ya hay una carga de catabolismo muy alta cierto y lo otro es aprovechar pues que el ácido úrico en las en las aves se convierte en alantoína que es lo que hace que las aves no tengan problemas pues de ácido úrico por medio de una enzima que es la uratoxidasa que no poseemos los humanos pero que algún laboratorio de la industria farmacéutica logró convertir en una droga que se puede inyectar que efectivamente convierte el ácido úrico en la sangre en alantoína que esta si es soluble solucionando el problema si lo que pasa es que es un poquito costosa y de difícil de difícil acceso entonces como ustedes pueden imaginarse si usted tiene un síndrome de lisis tumoral ya establecido muy posiblemente el manejo es de unidad de cuidado intensivo y es pura medida de soporte y cruzar los dedos cierto que después de mucho trabajo el paciente logre salir adelante eso pues obviamente afecta el pronóstico del paciente pero en general si tú tienes un paciente con una leucemia aguda linfoide con gran leucocitosis o un linfoma de perquete y vas a iniciar quimioterapia pues parte de la matriz de pensamiento debe incluir pensar en evitar esto y eso se logra sobre todo si uno piensa que tiene riesgo intermedio alto pensar en gran cantidad de líquidos cierto si uno pone muchos líquidos expande con líquidos y vigilando el gasto urinario puede maximizar los chances de depuración del ácido úrico por medio del gasto urinario tradicionalmente se recomendaba la alcalinización de la orina pensando que con bicarbonato pensando que si usted alcaliniza la orina de los cristales de ácido úrico no se depositan infortunadamente pues los estudios han demostrado que esa idea tan linda no funciona en la vida real o sea que hoy en día no se recomienda la alcalinización de la orina si ustedes están viendo escuchando el valor de lo que venden en la calle estoy en Soma al lado de la oriental en donde todo sucede y doy disculpas son las 6 y 40 de la tarde esperamos que nos escuchen me escuchen más a mí que a los vendedores ambulantes también se recomienda como prevención pues poner alopurinol el alopurinol es una droga que no degrada el ácido úrico ya formado pero puede como ya vimos disminuir un poquito la formación de de cristales de urato se recomienda iniciar uno o dos días antes de empezar la quimioterapia y cuando hay demasiada pues ya cuando se instauró el síndrome del isquimoral y el ácido úrico está muy elevado pues si uno está con suerte y puede utilizar la raspberry casa nosotros hemos tenido la oportunidad de usarlo un par de veces y de verdad es mágica la forma como 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 funciona cierto entonces pues ustedes pueden ver en caso de que no se logre pues ya está antiarrítmicos hemodiálisis y anticonvulsivantes a necesidad si finalmente el síndrome de Benacaba superior el síndrome de Benacaba superior es una emergencia oncológica de naturaleza mecánica obstructiva al igual que otros pues la causa más común son neoplásicas el 90% pero pueden ser no neoplásicas dentro de la neoplásica las dos más comunes son son cáncer de pulmón y linfoma y las células germinales y cáncer de mama también son comunes la clínica es insidiosa usualmente hay disnea sensación de peso en cabeza y cuello edema de cara y cuello y miembros superiores distensión venosa del cuello circulación colateral plátora y cianosis sobre todo en la parte superior de la cara y el cuello la forma de establecerla es con TAC de tórax usualmente contrastado donde se ve el colapso de la vena cava superior edema de tejidos blandos circulación colateral y la masa y la masa y ustedes pueden apreciar aquí esta es la vena cava superior esta es la vena cava superior y está colapsada por este tumor y ustedes pueden apreciar el edema de tejidos blandos en la piel y las colaterales venosas entonces esencialmente esa es la forma como se ve este es otro ejemplo y pues va también como en todo tiene tiene diferentes estadios cierto va de leve moderado a fatal cierto usualmente la la fatalidad ocurre por edema cerebral severo confusión edema laringe o compromiso hemodinámico la persona pues arranca con disnea se va volviendo cianótico va teniendo disfagia tos entonces poco a poco va progresando y pues si no se trata eso causa muerte el manejo tiene un manejo paliativo pues que es diurético es cabeza elevada oxígeno ninguno de eso ha sido demostrado en estudios que funcione pero pues por qué no hacerlo y específico es hacerle tratamiento a la neoplasia antes se pensaba que el manejo era hacer la radioterapia y punto pero si el tratamiento más y pues el tratamiento idóneo para la neoplasia es quimioterapia lo que se debe hacer es quimioterapia por ejemplo el carcinoma es células pequeñas small cell lung cancer el tratamiento es quimioterapia si es non small cell si es que células no pequeñas probablemente la radioterapia da un manejo más rápido del control del síndrome de una cava superior ¿cierto? hoy en día se puede utilizar stents de la cava superior que ayudan en forma sintomática mientras se establece el mejor tratamiento el estén de la vana cava superior como vemos restaura el flujo venoso se pone percutáneo por la jugular subclavia femoral y si ven para paliar nos dan unos días de control de síntomas que nos permiten que nos permiten que el paciente esté un poquito mejor para iniciar el tratamiento este es un flujo grama cortesía de de quien daba esta clase en el pasado que es José Julián Acevedo que ahora está haciendo oncología en Boston y aquí vemos pues como un caso ¿cierto? una señora que se le ve la plétora ¿cierto? se ve su edema facial se ve la circulación periférica claramente hay ingurgitación venosa con circulación colateral ensanchamiento mediastinal colapso de la vena cava superior ¿cierto? sí con una masa ¿cierto? aquí se puede apreciar a esta señora pues se le dio radioterapia obviamente se sabía que diagnóstico tenía uno primero tiene que estar seguro que eso sí es de naturaleza tumoral y que y cuál es la naturaleza tumoral y ya podemos apreciar que es la misma señora y ya se le ha resuelto pues todas las las cosas obviamente no parece que se le hayan resuelto todos los problemas ¿cierto? hola vamos a hablar de epidemiología del cáncer ¿sí? y vamos a arrancar pues con los datos ¿cierto? el cáncer es una enfermedad que está aumentando en frecuencia pues en el 2008 cuando daba esta clase eran ocurrían aproximadamente 12.7 millones de casos y ha ido aumentando en el 2012 fue 14 y se espera que en el 2030 sea 21 millones de casos ¿sí? y eso nos da que pues más o menos en esta época en el 2018 2019 hay unos 18 millones de casos nuevos por cáncer ¿cierto? y lo mismo ha pasado con el número de muertos el número de muertos puede que la mortalidad no haya aumentado pero el número de muertos sí ha ido aumentando en el 7.6 millones de muertos en el 2008 a 8.4 millones en el 2012 y se estima que va a haber unos 13 millones de muertos en el 2030 y aproximadamente en el 2018 2019 pues hay aproximadamente unos 10 millones de pacientes que mueren fallecen por cáncer la incidencia del cáncer no es igual en diferentes países los países de alto ingreso tienen una carga tumoral mayor ¿cierto? mayor frecuencia de cánceres de pulmón de mama de próstata de colon y recto esto es 2X 3X 2.5X y 3X es 3 veces más 2.5 veces más que lo que ocurre en los países en vías de desarrollo los países de bajo ingreso tienen mayor riesgo de cáncer como el cervix uterino carcinomas de patos celulares y cáncer de esófago o sea que no todos los tumores son iguales en cuanto a su a su frecuencia esencialmente pues aquí está como el pareto pues de los de los de los cánceres cáncer de pulmón explica aproximadamente 2 millones de casos lo mismo que de mama colon casi 2 millones de casos por año próstata 1.3 millones estómago aproximadamente 1 millón de casos hígado casi 1 millón de casos y estos son los tumores más frecuentes en cuanto a incidencia de nuevo unos 18 millones de casos por año en cuanto a mortalidad pues el el más letal de todos desde el punto de vista pues de epidemiológico porque combina que es muy frecuente y que es muy letal es el cáncer de pulmón con 1.7 millones de casos de fallecimiento seguido por cáncer de colon y recto estómago hígado y que son que causan más de de 700 mil casos cada uno de muerte y cáncer de mama que a pesar de que es muy común ¿cierto? 2 millones de casos pues no tiene tanta letalidad pero pues de todas maneras si hay 600 mil personas más o menos que fallecen de cáncer de mama o por por año ¿sí? y aquí están pues este es un infograma que saca Glovocan que es un sitio donde ustedes pueden acceder datos de epidemiología importante y pueden observar pues que aquí están como las las incidencias por Glovocan de los diferentes tumores los cinco más comunes son pulmón mama colon próstata y estómago en cuanto a incidencia y mortalidad pulmón colon estómago hígado y mama entonces ustedes pueden apreciar que por ejemplo en incidencia el hígado no está en los primeros cinco lugares pero está en el cuarto lugar en mortalidad o sea que eso nos va dando una idea de que no todo esto es estampareo ¿cierto? esta diapositiva la vimos en las clases iniciales y vemos que el cáncer como agregado explica aproximadamente es la segunda causa de muerte aquí está pues el número de casos en que se estimaba más o menos 8 millones de nuevo el número que revisado pues que para este momento es aproximadamente unos 10 millones de 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 fallecimientos y el cáncer explica aproximadamente el 30% de las mortalidades de enfermedades no comunicantes a través del tiempo la mortalidad por cáncer ha empezado ya a disminuir y ustedes pueden apreciar que a medida que van pasando los años la mortalidad por cáncer ha venido disminuyendo no tanto como la de la enfermedad vascular cardiovascular que con el uso de estatinas y el manejo pues el control agresivo de los factores de riesgo cardiovascular y el uso de esténs y angioplastias y cosas de esas ha bajado la mortalidad ¿sí? pero pues digamos que esencialmente el cáncer también está teniendo una tendencia hacia la baja en menores de 85 años en mayores de 85 años es menos notoria esta disminución y de nuevo pues la enfermedad cardiovascular reina suprema pues en ese grupo de edad y como causa de cáncer aquí hay un aspecto que vemos en la epidemiología del cáncer en los Estados Unidos en hombres es que los que el cáncer de próstata en hombres en los Estados Unidos es muy común casi 200.000 casos por año pero es la segunda causa de muerte con 27.000 en cambio el cáncer de pulmón es la segunda causa de incidencia y es la primera causa de mortalidad eso eso lo vemos en países avanzados como en los Estados Unidos y y se observa esa como ese cruce entre la incidencia y la mortalidad entre un cáncer muy frecuente pero menos letal y el cáncer de pulmón que es el más letal en hombres mirando otra vez la incidencia en los Estados Unidos observamos que durante la el siglo pasado pues hubo una marcada variabilidad en la en las frecuencias de cáncer y ustedes pueden apreciar pues que la mortalidad por cáncer de pulmón subió dramáticamente gracias al al uso del tabaquismo generalizado en los Estados Unidos si y después de que se empezó a hacer unas campañas de de erradicación del del tabaquismo en los sitios públicos y una buena campaña publicitaria en contra del el tabaquismo los hombres dejaron de fumar cierto y miren como ha empezado a haber un declinar en la mortalidad por cáncer de pulmón más difícil de explicar ha sido como el cáncer de estómago era la principal causa de muerte por cáncer a principios del siglo 20 y a medida que pasó transcurrió el siglo se convirtió en una enfermedad relativamente exótica ya esto no hay una explicación pero básicamente uno podría decir que es el número de neveras que hay en las casas cierto aquí en el principio del siglo 20 no había ninguna y aquí todo el mundo tiene nevera y me imagino que a medida que hay nevera hay menos cáncer de estómago no sé si es una relación causal o una relación simplemente una asociación de todas maneras parece ser algo ambiental porque pues esencialmente cosas que pasaban en esta época son distintas a las que pasan en esta que pueden explicar esto podemos especular pero pues finalmente no sabemos cuál es la verdadera causa de eso con el cáncer de próstata encontramos un pico en los 90 en 1990 con el advenimiento del antígeno específico de próstata que empezó a servir para la detección precoz de cánceres que no se habían visto cierto y pues eso eso le dio apellido a algunas muertes que de otra manera no hubieran sido adjudicadas a próstata pero de nuevo con el antígeno y su uso ha habido una reducción de en el tamizaje se ha habido pues lo que pensamos que es una reducción en la mortalidad por cáncer de próstata en los últimos años y lo mismo con el tamizaje con cronoscopio de cáncer de colon y recto ha empezado a haber una disminución de la mortalidad si en cuanto a las mujeres pasa lo mismo que pasa con los hombres excepto que las mujeres no tienen próstata sino mama entonces el cáncer de mama es el más común y es el segundo causa de muerte el cáncer de pulmón es el segundo más común en infrecuencia y es la principal causa de muerte en los Estados Unidos en mujeres observamos como las mismas tendencias cierto un poco menos apreciables el pico de cáncer de pulmón fue un poquito menos alto que en los hombres y ya estamos empezando a notar pues con la disminución del tabaquismo en mujeres también una disminución en la mortalidad por cáncer de pulmón esta gráfica es relativamente vieja si miramos la más nueva que no la tengo este hombrito ha ido cayendo de una manera que es mucho más discernible la utilización del tamizaje para cáncer de cervix uterino significa una reducción marcada en cáncer de cervix uterino y al igual que en hombres hay una reducción a través del siglo en la pasado en la incidencia de cáncer de estómago en cuanto a mama eran los avances en la tecnología del tratamiento de cáncer de mama y el uso de tamizaje pues al hecho que también vaya haya una disminución de la mortalidad por cáncer de mama y pues lo mismo que se observa en hombres con cáncer de colon y recto con el uso del tamizaje pues con colonoscopia también ha habido una reducción en la mortalidad por cáncer de colon entonces ustedes pueden apreciar que esto tiene como una cierta un cierto dinamismo a través de las décadas basados en cosas que tienen que ver con factores ambientales avances tecnológicos tamización etcétera etcétera el etcétera es nada pero bueno de todas maneras me gusta poner etcétera por aquella cosa que no se me haya ocurrido en cuanto a colombia pues la incidencia en colombia en ambos sexos se estima en que 170 por 100 mil habitantes no es ni un país con mucho cáncer como es por ejemplo la argentina cierto ni es un país con poco cáncer como es centroamérica es una incidencia como en la mitad si lo mismo pasa con la mortalidad una mortalidad de 78 por 100 mil habitantes de nuevo es intermedia en colombia las causas más importantes de mortalidad en ambos sexos son primero próstata después mama después estómago después pulmón y después colon miren como es distinto a lo que se observa en el en el en el mundo entonces cuando uno habla de epidemiología de cáncer tiene que decir epidemiología de donde porque cada país tiene su 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 o cada región incluso puede tener su su distribución epidemiológica distinta en cuanto a la incidencia el cáncer de próstata reina supremo y junto con el cáncer de mama seguido por colon estómago y cáncer de cervix uterino y después el de pulmón y aquí podemos ver la relación entre la incidencia y la mortalidad observamos que pues si bien el cáncer de próstata tiene mucha incidencia no tiene mucha mortalidad aparentemente pero como tiene tanta incidencia pues de tal manera esa mortalidad se vuelve muy 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 apreciable esto en Colombia entonces Colombia tiene como una como un estado transicional tiene algunos elementos de país avanzado como tumores de país avanzado mama próstata ese tipo colon y tiene elementos de país en vías de desarrollo como alta incidencia de cáncer de estómago de cáncer de de cuello uterino entonces tenemos como ese ese estado de de transición epidemiológica que está ocurriendo esta es una curva muy bonita que nos muestra como la carga tumoral de 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 las muertes por cáncer en a través del tiempo y ustedes pueden apreciar aquí como los el año y pues la el el ancho de o el alto pues de cada una de las cosas nos dice nos explica como como pues este es el cáncer de pulmón y vemos pues que era relativamente poco en el siglo pasado y pues ya y ha ido aumentando esto esto es en Colombia en ambos sexos cierto y aquí podemos apreciar como el pulmón es un cáncer bastante importante en 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 hombres y este tumor este tumor en azul cierto que es el de vejiga parece que ha ido disminuyendo estas son estas son las 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 tasas de 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 crecimiento o de de incremento en la en las en la en la estadísticas de los diferentes tumores en en Colombia ustedes pueden apreciar estos huecos de acá es que no hay información oficial de los registros poblacionales que el más confiable que hay en Colombia es el registro poblacional de 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 Cali pero uno si puede apreciar que por ejemplo esa tendencia de disminución de cáncer de de estómago pues está se está empezando a a a evidenciar lo mismo que la disminución a medida que ha pasado el tiempo de cáncer de de próstata yo creo que no hay no podemos sacar demasiadas conclusiones de esta diapositiva solo que las mismas cosas que están ocurriendo en en otros países parece que también están sucediendo en Colombia cierto y aquí podemos apreciar esta es una curva que nos muestra la supervivencia de 5 años en 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 Colombia y en los Estados Unidos cierto en los diferentes años cierto entonces podemos ver como como comparativamente y pues esencialmente podemos decir que todavía tenemos trabajo para hacer cierto estas son las supervivencias en los Estados Unidos las de este color que no sé qué es si es verde azul oscuro y estas son las las de Colombia pero pues si ha habido como un incremento a medida que va pasando el tiempo en la en la en los desenlaces colombianos de todas maneras necesitamos trabajar más entonces la epidemia al cáncer yo doy disculpas por esta diapositiva que no se ve bien en el mundo el pulmón colon hígado estómago mama en Estados Unidos es pulmón colon mama páncreas mire que el hígado ya no se ve en Colombia es pues la mortalidad es por próstata mama estómago y pulmón miren como como hay diferenciación entre cada uno yo quisiera pues que ustedes tuvieran eso en cuenta y con eso terminamos esta y y miren